Hola, hola chicos de Arte y Medio, con ustedes soy Aritza Reyes, la Miss Mundo Dominicana 2016, ahora mismo desde Washington, D.C., con todos ustedes ya en la recta final del Miss World Pageant. Solamente nos quedan dos días para culminar, para poder llegar a esa gran noche tan esperada. Bueno, hasta ahora entre mis expectativas, o bueno, más bien mis deseos es poder obviamente ser una de las agraciadas en esa noche final, poder conseguir una clasificación para nuestro país. Ha sido mucho el trabajo realizado, ha sido un momento muy especial para mí y de verdad quisiera poder. Entonces en esa noche representar por todo lo alto a nuestra nación y la mejor forma sería obviamente si se puede conseguir un tan esperado posición. Bueno, en este año, en este momento, yo siento que la mayor competencia soy yo misma, porque yo obviamente conozco mis debilidades, conozco mis fortalezas, soy la persona que me puede empujar hacia adelante o la misma que puede retenerme. Pero de verdad son muchísimas chicas, son muy buenas, todas son extremadamente talentosas. O sea, tenemos chicas aquí que son acróbatas, hay chicas que hacen danzas mágicas, hacen danza y magia a la vez, son grandes cantantes. Entonces de verdad son chicas que están sumamente bien preparadas. Pero yo solamente puedo ponerme a mí como un punto de referencia antes competencia, porque yo solamente soy la única persona que así, como dije, puede retenerse antes de llegar al, digamos, esperado éxito. Bueno, la preparación hasta ahora ha sido bien ardua, han sido muchos días de ensayos antes de llegar aquí. Obviamente, muchos gimnasios, las dietas, pero también poder tener personas ahí a mi lado que estuviesen conmigo durante todo el proyecto para prepararme en cuestiones de mi ajuar, para prepararme en cuestiones de las cosas que yo iba a necesitar. Inger Díaz, Brian Santana, Lionel Lirio, Melkis Díaz, Ronway. O sea, un montón de personas que estuvieron detrás de este proceso. Carolina Contreras de Mis Rizos, Yael Duval, para poder llegar a este punto y que yo me pueda sentir bien, pueda sentir que yo llegué con las cosas que necesitaba, pero sobre todo con un equipo que trabajaba a mi lado con mucho amor. Personas que yo sé que me quieren, personas que yo sé que yo aprecio sumamente y de verdad eso es lo que me hace todavía sentir mucho mejor y me hace sentir muchísimo más completa. Y yo espero que todos ustedes estén pendientes este domingo 18 de diciembre, un díguita después de mi cumpleaños, mi cumpleaños mañana, mañana es sábado. Y entonces, nada, poniéndole muchísimas ganas, señores, pueden ver el desarrollo del concurso a través de la plataforma del Miss World o pueden entrar también a Miss World slash Dominican Republic para poder enterarse de las cosas que voy haciendo en mi Instagram, Yaritza Reyes guión bajo R, para poder sentir ese apoyo. Y también hay un premio para la chica multimedia, para Miss Multimedia. Entonces, por ahí, por esa vía lo pueden hacer. Se puede conseguir esa ayudita. Entonces, nada, chicos, súper pendiente. Se va a estar transmitiendo por CBS todavía en la cadena dominicana. No sé exactamente si va a tener, pero por internet pueden conseguir el concurso y votar esa noche final para poder ser la People's Choice que va directamente al Top 10. Muchísimas gracias, chicos de Art y Medio, por permitirme expresarme por esta vía. Y nada, les mando un besote, un abrazo y feliz viernes. Que disfruten. ¡Chao! 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 ...yendo, que creo que es la más magia parte del pueblo. Y luego, vamos a terminar nuestro tiempo en Nueva York City en un programa de Broadway. ¡Chao! 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 A lot de nosotros, es nuestra primera vez en la vista de la ciudad, ¡chao! 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 ¡Chao!